muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial antes de empezar deciros que bueno están haciendo obras por aquí puede ser que se escuche algún ruido a lo largo de este insight hoy por motivos laborales es a anubis al que le toca estar ausente pero vamos a darle un aplauso que se lo merece por todo lo que ha currado en el canal si no llega a ser por él si llega a ser por mí que estamos ausente que nada sin más vamos a empezar con este insight que ha sido un poco de relleno no nos hablan básicamente de la hércules y del no batón así que bueno empezamos nos empiezan diciendo que como su nombre indica pues que la principal cualidad que tiene la hércules es su gran fuerza o potencia para realizar pues tus aventuras con ella que dispone de un par de motores rotativos vtol 14 propulsores de maniobra y 8 propulsores principales básicamente que se trata de un bicharraco por dentro en cabina pues dispone de hasta tres asientos después dependiendo de la versión no el famoso tercer asiento del directo no creo que tuvimos dispone también de una visión exterior unificada lo que viene siendo un cristal una única ventana no para toda la tripulación tiene una consola compartida de controles un display central de radar como otras muchas naves cerraduras interiores con varias opciones con la cual pues evitarás quedarte atrapado por ahí no dentro de la nave dispondrá también de armarios de armas y bueno y etcétera la nave se divide en dos zonas principales para el top deck y el lower techno en el top deck encontramos todos los componentes de la hércules que si los enfriadores los escudos etcétera no así como también vamos a disponer de unidades de almacenamiento para guardar pues cualquier cosa que tengamos en el inventario pues ahí la podremos dejar y la verdad que que viene muy bien también esta nave dispone de una zona de habitaciones donde vamos a tener pues dos camas individuales y un par de baños también vamos a tener el sistema de luces que trae la hércules ya sabéis que tiene tres modalidades de iluminación para que la configuremos a nuestro gusto hablando concretamente de la versión m2 pues ésta dispone de la capacidad de transportar tropas hasta un máximo de 12 dispone de 12 asientos pasamos ahora a hablar del corazón de esta nave no que es el de inferior el lower deck en esta valla de carga que es generosa el tamaño y dispone de dos grandes rampas de acceso una anterior y otra posterior pues vamos a poder pues tener muchas posibilidades dentro del rol de transporte tanto transportando mercancía como cualquier tipo de vehículo de hecho en este insight nos enseñan estas imágenes a modo ejemplo del gran potencial que podremos explotar de esta nave la variante c2 dispone de una sala de confort para poder relajarnos en los largos viajes básicamente pues tienes tu tele tu sofá tu comedor en fin todo muy bonito dicho todo esto de la hércules pasamos a hablar del novato el nuevo tanque traído de la mano de tambril el novato se trata de un vehículo completamente nuevo no un tipo nuevo de vehículo por decirlo así posee un cañón bastante potente de tamaño 6 pues al cual habría que tenerle un poquito de respeto si se trata de un enemigo este vehículo dispone de un diseño que es completamente militar pero inspirado en nuestros tiempos y bueno es un diseño que probablemente veamos más veces en el futuro este vehículo en ciders of war pues la verdad es que puede ser muy divertido puesto que cogerlo junto con un compañero para ir a conquistar un punto destrozarlo a base de cañonazos después bajarte coger una nave ir a otra parte en fin que tiene pues posibilidades y puede llegar a ser divertido en este modo de juego que por cierto a ver cuando lo meten nos aseguran que para el tambril tonk el equipo ha trabajado muy duro pues en las diferentes partes del vehículo muchos de los equipos han trabajado conjuntamente en solucionar pues varios problemas que iban surgiendo parecerá una tontería pero las mecánicas de las orugas las ruedas de estas del tanque pues son muy distintas a las de las ruedas convencionales cuando el vehículo gira las ruedas están quietas no se mueven para girar pues necesitas mover una sola oruga o ambas en direcciones opuestas esto supuso desarrollar desde cero una nueva mecánica de movimiento de lo que es de rueda para vehículo terrestre otro de los retos a superar es la propia naturaleza de estas orugas que funcionan a modo cadena o cremallera no como queráis verlo el movimiento de las ruedas a su vez dentro de estas orugas es distinto ya que es ya que las ruedas cremalleras son las que mueven la oruga entera y el resto de ruedas pues se mueven dentro de la oruga además hay que tener en cuenta que la cadena de esta oruga se adapta también al terreno y queráis que no pues eso es una dificultad añadida también tener en cuenta que el cañón principal del novatón es retraíble para poder ser transportado con mayor facilidad pues chicos esto ha sido todo si es que ha sido un insight muy cortito así que poco más hay que decir espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así pues ya sabéis dejadme un like un comentario suscribirse al canal y bueno y todo lo demás que solemos decir al final de los vídeos como no también darle muchísimas gracias a nuestros miembros de youtube y a nuestros miembros también de tweets gracias a ustedes pues esto la verdad que se hace bastante más llevadero chicos sin más se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto la verdad es que el nivel de marcial nos ha hecho pensar desde fin que deberíamos de darle el próximo atv para que lo haga él enterito de hecho este es el primer atv que nos ha enviado es algo cortito y express pues aquí está el nuevo insight de star citizen express de marcial el que nunca se equivoca aquí ante vuestros ojos tenéis la nueva endeavour esta nave ha sido creada por el equipo de turbulent en canadá y dispone de 427 motores y no tiene v-toll vuela recto esta nave dispone de siete plantas de las cuales de la 1 a la 4 es la mercancía y de la 4 a la 7 pues es el ascensor y por ahí pues te sientas y conduces y todo eso no tiene luces porque va oscuro por dentro las puertas no tienen botones y es una mierda de nave esto que es ahora aquí pues no sé lo que es me lo podéis decir en los comentarios venga señores gracias por haber visto el vídeo hasta el final chao